Oh, mira, se os va a aparecer aquí Muy buenas tuberas y tuberas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio No sé qué episodio, estamos Episodio 6, puede ser, voy a abrir esto Vale, perfecto Tengo que ver, no, esto ya lo he oído Vale, perfecto Vale, pues partimos por donde dejamos En el episodio 5, 6 y bueno Nos hemos quedado aquí No sabemos lo que hay que hacer No sabemos nada Así que vamos a ver Que se cuece por aquí Vale, chicos Tenemos un libro Tenemos un libro Que no sé si es para meter en algún sitio O no Me imagino que no Tenemos eso Tenemos esto que me imagino Que si hago así Soy la leche, chavales Y ya está Vamos a proseguir Por donde lo dejamos Solo nos falta obtener esto Este es el que necesito yo Pa, 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 pa Buah, espero que no me vengan más bichitos de esos oscuros Me da un asco tremendo Pero tremendo, eh Y me falta meter este nomás Vale Perfecto Prosigamos, chicos Oh, recordar esto, chicos Qué fea es Me cago en la leche Señora Usted es fea Huye, huye, huye de aquí Huye de aquí Me cago en mi vida Me cago en Me cago en todo Ah Li Uye Huye, 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 huye Ven aquí, ven aquí, guarra Te voy a matar Ah, me cago en Oh, esto Bueno Dentro de lo malo Hay algo bueno Sigamos Vale ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Vale Creo yo que por aquí no es Oh, sí, por aquí arriba No No es por aquí, gente Me cago en mi vida Me cago en mi vida No te muevas, eh Síl 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 Me cago en Pito, pato, pito, pato Hostia, chavales Me ha pillado Señora A la leche A la leche What What Gente, que soy un gnomo Esto es lo que me hace ¿Veis? Esto es lo que hacen What Impresionante Impresionante, chicos ¿Por qué me convierte en esto? ¿Qué soy, tío? El ascensorio Es que ahora subirá algo Seguramente Perfecto Paísa, chichas Puedo comer No No veo nada No sé por dónde tengo que ir Por aquí ¿Qué movida es esta, chavales? Mirad qué movida es esta No sé, me lo hay, Archie No sé, voy a de�ù a la izquierda No sé, no sé, no sé No sé No sé Lo ret excerpte What the fuck, no puede, no puede terminar así No, 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 what, 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 no, no puede terminar así, gente ¿Qué acaba de pasar? No, 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 quita esto ¡Quita esto! Bueno, pues ahora hago un corte, gente Espera, espera, gente, que hay más, hay más ¿Qué es esto? What? What? No entiendo nada Selecciono el capítulo, esto lo tengo que ver O sea Está esta Chicos, que esta Es La historia, ¿y dónde está este? O sea, what? O sea, what? What? Me acabo de quedar anonadado, ¿eh? O sea, el que sobrevive es esta Pero este no sobrevive Este tiene una linterna y este tenía un mecherito, ¿no? Sí What the fuck What the fuck Que, chicos Que me he quedado perplejo Estras Ah, bueno, mira, tengo máscaras, gente Me puedo poner esas máscaras Que me acabo de quedar diseños ¿Qué es esto? Diseño Ah, son los diseños de todo Ah, qué guay Me acabo de quedar muy flipando Bueno, gente Espero que os haya gustado este último episodio de Little Namers Flipando Me estoy flipando O sea Que los gnomos son Las personas que los convierte la bruja esa ¿Cómo? What? Eh, voy a ver si hay finales diferentes Vale Y eso Pero bueno Espero que os haya gustado este pedazo de juego Este pedazo de DLC Porque la que acabamos de ver es un DLC Así que una gente como siempre Espero que os haya gustado Like, suscribirse Si no estáis Compartir el vídeo Compartir la serie Compartir el canal Nos veremos en el siguiente vídeo directo A ver si vuelvo pronto Así que una gente Chao, chao